Dime que hay avances. Ya hemos perdido parte de la isla por ese cromo. No me sorprende, dado el comportamiento de la muestra. Nunca he visto una citocinesis tan acelerada. ¡Cuidado! Empiezo a pensar que esto podría ser un problema. ¡Solte aquí! ¡Eso! Esto no acaba así. ¡No! Integridad de clase comprometida. Debe haber un modo de arreglarlo. Vinculando con la realidad. Seis, cinco, nueve. ¡Gracias!